Vamos a saludar a Daniel Soler, es el dueño de esta estación de servicio. Muy amable por atendernos, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los audiencias de ustedes. Sí, sucedió, como usted bien lo contaba, el día domingo, cerca de las 22 horas, un micro que conducía a Barras Bravas del Club Alvarado de Mar del Plata, que habían disputado por el Federal Acre, o es un torneo de interior, en la ciudad de Santa Rosa, bueno, y descendieron, y bueno, es un poco lo que las imágenes de por sí solo hablan, ¿no? Entraron con absoluta impunidad, bueno, y se robaron todo lo que posibilitaban desde el punto de vista físico, lo que estaban en sus sacones, en sus manos, en todos esos factores. Realmente fue una situación muy angustiante, muy estresante para el personal, realmente personal que hace varios años que está con nosotros, y que, bueno, y que actuó, digamos, una sensación de impotencia, virtualmente paralizado, y bueno, de alguna forma también, dentro de este esquema, se preservó que no hubo heridos, que no hubo ninguna situación de violencia por parte de los Barras Bravas. Y bueno, nosotros creemos que hay algún tipo de responsabilidad del esquema de seguridad de la provincia de Buenos Aires, o sea, no puede un micro con barras bravas circular 700 kilómetros virtualmente desde que ingresan Telegrina hasta Mar del Plata, sin ningún tipo de aviso, sin ninguna tarea de inteligencia previa que nos permita a los comerciantes que estamos en ese trayecto no ser víctimas de estas situaciones. Ahí es importante remarcarlo, ¿no tenía ningún tipo de custodia este micro? No, ningún tipo de custodia, ningún tipo de aviso, en función de que, bueno, ha sucedido en otras oportunidades, cuando viene algún grupo así de cierto riesgo, lo que se hace, digamos, ahí en Bolívar o en todo el país es cerrar los jobs, oscurecerlo, poner algún tipo de móvil policial que trate de preservar este tipo de acciones, pero bueno, en este caso fue absolutamente sorpresivo y lamentable, estamos evaluando el daño, pero es un daño significativo, digamos. A ver, y en esas primeras evaluaciones, Daniel, digamos, ¿por qué montos se habrían llevado mercadería? Más o menos entre 30.000 pesos, 25.000 o 30.000 pesos. 25.000 o 30.000 pesos. Veíamos en el final de las imágenes, una de las empleadas toma un teléfono, ¿llama a la policía o le da un sostenido? Llama a la policía, no, llama a la policía, llama a la policía, viene un oficial de servicio y bueno, dice que era impotente para detener un micro que estaría a 3, 4 kilómetros en ese momento, y bueno, y ahí está interviniendo, suponemos, personal de la dirección de la DDI correspondiente a la zona y por supuesto intervendrá la fiscal en lo penal de la ciudad de Bolívar, ¿no? Pero bueno, si quieren actuar, las imágenes de las personas que, digamos, de la empresa, el rápido que fue la empresa contratada por esta gente, y bueno, la imagen de los delincuentes está perfectamente visible a través de las cámaras, si quieren actuar, si quieren detenerse, que no hay ningún inconveniente, están todos los elementos para que así sea. Buenas tardes, ¿la comisión directiva de Alvarado ya se comunicó con ustedes, se puso a disposición? Sí, se comunicó el presidente, bueno, lamenta la situación y estamos en tratamiento para un tipo de asumir la responsabilidad, en este caso le toca como institución, ¿no? Así que estamos hablando y suponemos que no... ¿Y qué opina, Daniel? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad el club en ese sentido? Bueno, es la larga discusión entre los clubes y las barras bravas, y es una discusión ya que lleva años, en la cual dicen los directivos le echan la culpa a la fuerza de seguridad, la fuerza de seguridad a los directivos, bueno, pasa en los equipos importantes de la primera división y en menor escala, por su volumen pasará con Alvarado, con los equipos del interior, ¿no? En los equipos del interior. Esa es una discusión que está sin resolución todavía, ¿no? Es un tema, digamos, en este caso nos sorprendió porque no haber, digamos, un aviso previo, pero bueno, es un tema realmente parte del contexto de violencia, de las dificultades que vive la sociedad en la Argentina. Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, Daniel, le agradecemos mucho por su tiempo, ojalá que no vuelva a pasar más, y ojalá que alguien se responsabilice de esto, que alguien pague por esto desde ya, porque si no es un acto vandálico de esos que a usted le genera un gasto, le genera preocupación a las chicas que veíamos ahí trabajando, pero después quedan la nada, ¿no? Ojalá que haya alguien que pague por esto. Muy amable por su tiempo. Muy amable. Muy amable.